Barcelona goleó, enamoró y sumó su cuarto título en fila en la Copa del Rey, en una cita donde Lionel Messi no falló y anotó por primera vez en su carrera en dos finales consecutivas, con lo cual ya igualó el récord de Telmo Sarra. Así es, ahora Messi y Sarra son los dos únicos jugadores en la historia de la Copa que marcaron en cinco finales, y el argentino se convirtió en el quinto jugador en la historia del Barcelona en lograrlo, solo detrás de Sami Tiers, César Kubala y Neymar. Pero a Messi se une Luis Suárez, quien marcó dos goles en el primer tiempo, lo cual solo habían conseguido Álvarez, Buya, Suazo, Pichichi, Pepillo, Campanal, Mundo, Barenet, Rezach y Pedrito. Además, el cuadro cule rompió la jequía de casi 100 años sin marcar cinco goles en una final. La última vez fue ante Real Unión en 1922. Pero Sevilla también será recordado al recibir cinco tantos en seis partidos en una misma temporada por primera vez en sus 128 años de historia. Así es como la final del 2018 será recordada. Al ser la primera ocasión en que un equipo de primera marca cinco tantos a otro en una Copa del Rey. Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país. ¡Eso, Perú! ¡Eso, Perú! ¡Eso, Perú! ¡Eso, Perú! ¡Gracias!